¿Qué fue mi gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un video más aquí en El Cartel. El día de hoy vamos a video reaccionar al tema, buen tipo, del artista Jay Anto. A Jay Anto ya lo he escuchado antes, me parece que es un artista con un gran potencial, así que nada, vamos a ver ahora con qué nos sorprende. Empezamos, empezamos bien duro, duro, me gusta, me gusta el videoclip, es un movie que se ve dura, dura, dura. Y bueno, el beat también está muy bueno, acompañado del flowcito que está soltando Jay Anto hasta que la rompe, hasta que la rompe. Empezamos bien. El arroz con frijol, ve. Una delicia. Me gusta, me gusta. Lo que aquí estoy viendo es que el artista está contando como un poco parte de sus vivencias, ¿no? Y tratando como que de dar un buen mensaje, ¿no? Tratando de llevar un mensaje a la sociedad. Algo por ahí creo que va este temita. Está duro, ¿eh? Es un tracito pesado, pero con un mensaje positivo, se podría decir. Y la movie está muy buena, ¿eh? ¿Cómo habrán hecho eso? Habrán puesto una vaina ahí encima de él, así como haga tipo lluvia. Fino, al araco. Me hará y dirá, te felicito. Vale más ser un buen tipo que otro solo con cara de bonito. Ven, mira, te lo explico. Te pasa la noche con gente extraña. Bebiendo y gastando. Rodeado de lacra que solo te engaña. Es como un mensaje para la sociedad. Está contando sus vivencias y a la vez dando un mensaje, ¿no? Te pasas la noche tomando y bebiendo con gente extraña, ¿no? Eso es como para la juventud, para la gente que simplemente desperdice su plata, ¿no? Espera el fin de semana para ir a emborracharse con gente que ni conoce. Con gente que al final, cuando esté pasando él por un mal momento, puta, esa gente nunca va a aparecer, ¿no? Bien, bien, ya hay tanto. Concientizando un poco a la gente, a la batería. Fino, fino. Por eso se llama el tema Buen Tipo. Si le cambio una letra, me quedo con lo más valioso. Lo más valioso. Un pequeño pero peligroso. Muy bueno. La carita de santo. Cuidado, cuidado. Muy bueno. O sea, el video solamente se sienta en su cara y como le cae la lluvia, ¿no? Y de ahí no hay más. Es como tipo un visualizer esta vuelta. Pero le quedó muy bueno. Firme que me ha sorprendido, ¿ah? Me ha sorprendido. Esto es algo como, algo distinto. No es un trap, pero con un mensaje más para concientizar. Algo exótico por parte de Jayanto, ¿ah? Duro. No te confíes, lo buen mozo. Ya despierta. Tírame una cumbia, un solo timbal. Le doy vuelta. Acá hacemos de esto. Mister, cómodo. Cómodo si de hierba. Tomo del antao más como si nada. Nada me quita las ganas de soñar. De ser un buen tipo. En esta puta sociedad. Jay. Anto. Yeah, 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 yeah. Nada que decir. Buen tema. Muy buen tema. Me ha gustado. Ya acabó. A ver. Sí. Como les dije en un principio, este tema como que encaminaba para lo que es como que con un mensaje de concientización. Un mensaje positivo. Un mensaje para que los haga pensar a la sociedad, ¿no? Y bueno, así fue. Muy duro el tema. Me ha gustado. Me ha sorprendido. Yo he escuchado algunos temas de Jayanto, pero no había visto tanto este lado, ¿no? Este lado más, ¿cómo te puedo decir? Si bien es un trap, siento que acá se le ve un lado bien rapero a Jayanto, ¿ah? Además, cómo se desenvuelve en lo que es su flowcito, ¿no? Saca doble tempo, saca un poco de chanteo no tan rápido, ¿me entiendes? Es un artista completo. Es un artista completo, Jayanto. Tiene mucho potencial. Estoy seguro que conforme va estrenando más proyectos, su estilo, su flow lo va a ir puliendo y puta la va a romper. Es un buen tipo. Y nada, gente. Ya saben cómo es la vuelta. El link de este tema lo voy a estar dejando en la descripción para que vayan a dejarle un comentario positivo o una crítica constructiva. Todos los que hagan eso, yo en el próximo video les voy a mandar un saludo. Pero ojo, tienen que dejar su hashtag cartel. De esta manera sabré quién me fueron a apoyar. Así que ya saben, link en la descripción. Conmigo será hasta la próxima.